Hola, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez Castro de Hojas Políticas TV en el Chapucero Network, el canal de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez Ceballos, aquí venimos como invitados, lo cual no deja de permitirme también invitarles a que nos vean directamente en Hojas Políticas Network, que es un canal ya mío, propio, que está obviamente a la mano ahí de ustedes y con más tiempo, más programas, más amplitud, más explicaciones y temas, por ejemplo, ahí está un video sobre el lugar donde transcurrió la infancia de los chapuceros y así van a encontrarse una serie de videos distintos, algunos parecidos, pero no iguales, entonces yo les invito a que se suscriban también a Hojas Políticas TV, que ahí aparece ya como Hojas Políticas Network y ahí con todo gusto nos vamos a estar viendo temprano incluso, temprano, antes de venir por aquí. pues López Obrador ha estado eludiendo, eludiendo de manera muy clara involucrarse en en todo este proceso de su partido que ya lleva un año, un año tratando de buscarle una dirigencia legítima, tratando de ponerse de acuerdo entre ellos y no es el día en que hay un interino que es Alfonso Ramírez Cuellar, precisamente que en una entrevista anoche en ADN 40, dijo que el partido Morena no logra acomodarse bien, no logra establecerse como un partido institucionalizado, sino que pues es un cuerpo que se mueve por muchos lados y tiene la gran preocupación de que a nivel de presidencias municipales el partido no está respondiéndole a la sociedad mexicana como se debería y él dice que pues así no se va a poder, él todavía fue nombrado dirigente interino y todavía Jacob Polesky sigue firmándose y declarando como si fuera presidenta, es decir, ahí la que verdaderamente se ha visto más conflictiva es Jacob Polesky, a mí me extraña mucho porque ella es una de las gentes que dejó, dejó el tema de las organizaciones empresariales en el Estado de México y es una mujer de muchos recursos económicos, pero sin embargo luego de hacer un gran papel como dirigente de Morena en la campaña presidencial y de sostener fuerte y en alto las tesis de López Obrador, pues resulta de que ahora es la más complicada, la más conflictiva y Berta Luján que tampoco se ha visto así muy institucional y muy desparpajada que se diga, de la manera que han sido las dos mujeres un verdadero problema y abajo de ellas están otros que también le dan cuerda y abajo de los otros están los otros, el caso es que dice Ramírez Cuellar que si lo dejan, él se va a dedicar a construir el partido desde abajo, desde la base, desde el municipio porque los alcaldes están dando espectáculos verdaderamente penosos por su corrupción, por su falta de disciplina, no tienen programas de austeridad, no tienen ningún programa de honestidad, no tienen programa de combate a la corrupción, no tienen nada, al contrario, ellos tienen una, la misma, siguen con las mismas, los mismos hábitos que prácticamente trajeron de los partidos a que pertenecían, que el PRI, el PAN, el PRD y todo esto y así pues Morena no va a poder existir de manera institucional más allá de que López Obrador deje de ser el presidente o termine su pues su etapa, su etapa, los líderes en México sobre todo son seccionales, los presidentes son seccionales y el que llega pues ya pone sus reglas y bueno esto la verdad es que es un problemón tremendo porque el mismo López Obrador ya lo dijo, tenía como seis meses que si seguían con sus líos se iba a ir de Morena, verdad, eso lo dijo hace ya como seis o siete meses y ahora que le han preguntado varias veces en la mañanera, oiga y el problema este de su partido que convoca una asamblea y que finalmente hasta no es legal y entonces dice dice el propio Ramírez Cuellas que nos hemos pasado ya llevamos cinco mil horas contadas en los tribunales pues porque si si alguien hace algo lo demandan lo ponen una demanda en el tribunal electoral y cuando ya se gana una cosa ya entró otra y nos hemos dedicado a litigar en lugar de dedicarnos a promover los valores, los principios del programa de acción y la filosofía de López Obrador en la base social, en nuestros votantes, de tal manera de que no consta, no consta que vayamos a recoger el voto de un programa de gobierno que nosotros no hemos respaldado porque estamos metidos en los tribunales peleándonos entre nosotros mismos. Es muy desalentadora realmente pero muy realista, muy cruda la la visión que tiene Ramírez Cuellar, el presidente interino entre comillas porque la propia Diego Polensky sigue firmando documentos como presidenta ella, pero bueno supuestamente esa asamblea en que se nombró interino a Ramírez Cuellar, Alfonso el ex de uno de los dos barzones que existieron en su tiempo, es un hombre muy cuajado, muy hecho y además que tiene una gran capacidad de expresión verbal y dice bueno pues es que yo la verdad es que por más que quiero que esto se arregle, por más que quiero que haga reforma Morena, no lo dejan e incluso no apoya Morena por estar peleando en los tribunales entre nosotros mismos, no apoyamos las políticas de López Obrador, no apoyamos el T-Mex, no apoyamos al presidente cuando pues Tron ha estado muy ofensivo y muy fuerte contra México, no apoyamos al presidente en sus logros, en sus conquistas de gobierno, no lo apoyamos ahora sí que ni con el avión presidencial, no, así que la verdad es que es negro el panorama de Morena y yo así me atrevo a decir que Obrador no se la va a jugar con Morena del todo, yo creo que la estrategia de López Obrador y si no es de ella, su estrategia es la que yo recomiendo a López Obrador, la que yo sugiero al presidente, es uno que ya no meta los pies ni las manos en Morena, sino que a ver cómo viene esa marea de abajo arriba, el tsunami de las candidaturas que van a querer todos, todos van a querer ser candidatos y si no se van a empezar a demandar entre sí y bueno esas son candidaturas destinadas a perder, porque además de eso van a ser muchos aspirantes que son alcaldes ahorita y han hecho un papel desastroso en el DF incluso, van a ellos a lanzarse como candidatos a diputados, pues si no se quedan tres años sin trabajo, es el primer trienio del sexenio y además ellos tienen aspiraciones para ser gobernadores, senadores, otros cargos en el próximo sexenio, en el siguiente, después del 24 al 30, entonces todo eso, todo eso la verdad es que el panorama es muy desolador, pues ahorita porque está orador, él brilla, él es el que le da brillo al gobierno, pero Morena, Morena es un partido que es mucho más lío que soluciones, ¿verdad? Entonces yo desde mi punto de vista, orador, y creo que es lo que va a hacer, creo, es va a poner un pie remoto a Morena, no se va a ir, pero tampoco va a entrar, es decir, va a poner un pie atrás, va a dar un paso atrás y va a empezar a ver cómo llegan las listas de candidatos, va a empezar a hacer sus propias encuestas directamente él, desde la presidencia de la república, va a hacer encuestas de cómo están finalmente los distritos donde supuestamente podría ganar, pero que el gobernador morenista, el más influyente de los alcaldes o el alcalde respectivo del distrito federal que corresponda, ellos van a querer poner a sus gentes, a sus, o ellos mismos ser, entonces eso va a ser una verdadera cena de negros, y bueno, ahí es donde va a venir el pleito, porque López Obrador sabe que si postulan ellos a gente corrupta, a gente que, corruptos a corruptos, pues imagínense ustedes, van a perder, y Obrador no se puede dar el lujo de perder la mayoría en la Cámara Federal de Diputados, en San Lázaro, porque la verdad es que necesita esa mayoría para cerrar con broches de oro el último año de su administración, en el 24, en cuanto a la construcción de la cuarta transformación se refiere, entonces él necesita la mayoría esta que actualmente tiene, que le permite sacar leyes, que le permite reformar rápido códigos y también cambios profundos, verdad, que le está haciendo la constitución, sin embargo, pues en la medida que pierda la mayoría ahí no va a poder cerrar, y de todo lo que le puede interesar a López Obrador, de todo, de todo, lo que le interesa realmente es cerrar eso, si no lo deben olvidar, a él no le interesa quién es el próximo presidente de México, no le interesa quién va a ganar la elección, no le interesa si va a ser el PAN, el PRI, Juan de las pitas, no, a él le interesa la mayoría en la Cámara Federal de Diputados, los últimos tres años de su gobierno, que es la mitad, para cerrar con broche de Dios su gobierno, y ahí se ven, que es lo que ha hecho Obrador en todo momento, cuando estuvo en el, en el factor de gobierno del DF, cuando estuvo en la presidencia del PRD, y es lo que va a hacer ahora, no, o sea, no, se va él a, a poner, a querer definir el futuro, que ya no le corresponde, y bueno, pues, ya serán otras cosas que se establezcan de especie de maximato y eso, pero no, él no es dado a eso, la verdad es que no se va a meter con ese tema, y bueno, pues la verdad es que hay que estar muy pendiente, Obrador no está dando señales de nada, de lo contrario, ya le hubiera dicho a Jekyll, ya le hubiera dicho a Berta Luján, ya le hubiera dicho a Mario Delgado, ya le hubiera dicho a todos ellos, esto va a estar así, y punto, no, no, no quiere hacer una presidencia de ese tipo, como siempre ha funcionado, si no, él los está dejando, porque hay una cosa que deben de tener muy claro, el partido Morena no existe, no existe el PRD, no ha existido ni el Frente Democrático Nacional, existe el partido AMLO, ese es el partido, es el nombre del hombre, él es el partido, o sea, Obrador es el partido, y si él no está, si él no aparece en la boleta, si él no habla, si él no defiende, o si él no critica, y no castiga con su discurso político, no pasa nada, sencillamente no existe Morena, no existe, como hasta ahorita, Morena no existe, y a ver qué ha hecho Morena, nada, nada, entonces él sabe que en el momento en que a él le quieran hacer las cosas complicadas para no ganar la mayoría, él va a poner sus candidatos, este, 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 ah, es que no, Morena no lo acepta, bueno, va por el PT, va por, en cuenta social, en fin, los partidos estos que lo apoyaron en su candidatura presidencial, muy pequeños, pero ellos no necesitan el tamaño del partido, porque el nombre se los da él, y los va, si los pone él, los va a hacer ganar, obviamente, y no sin, comprando votos, sino por el prestigio enorme de la presidencia y del presidente, así que hay que irse, hay que irse acostumbrando, hay que ir entendiendo, y el, y en Morena lo deben de entender, que no se van a salir con la suya de querer hacer una cena de negros en el partido, a la hora de nominar candidatos, y mucho menos que Obrador los va a hacer ganar por su linda cara, sin tener ningún prestigio, no va a apoyar a ladrones a estas alturas, a corruptos y a ineptos. Bueno, pues es hora ya también de ir buscando, pues despidiendo.